Según se mencionó, el presidente Fernando Lugo no estaría conforme con el trabajo que realizan los organismos de comunicación estatales, como la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo o la Oficina de Prensa del Palacio de Gobierno, porque no existiría una comunicación efectiva de las buenas acciones que realiza el gobierno. El responsable de la Oficina de Prensa del Palacio de Gobierno informó que este miércoles los responsables de comunicación mantuvieron una reunión con el jefe de gabinete, Miguel López Perito, para coordinar mejor los trabajos, pero dijo que no se puede calificar esto como un tirón de orejas, tal como muchos afirman. Cualquier actividad humana es pasible de evaluación, es decir, se ven los puntos fuertes, los puntos débiles y obviamente dentro de una evaluación uno ve qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué hay que reforzar, qué es lo que hay que continuar, seguir haciendo en términos de lo que se está haciendo bien, ¿verdad? Y entonces yo lo tomo por ese lado, en el sentido de coordinar, de evaluar y seguir para adelante. Rubén Penayo también aseguró desconocer versiones que indican que el presidente expresó que la falta de comunicación de las buenas obras del gobierno incidieron en los resultados de las últimas elecciones. Negó además que el mandatario tenga intenciones de acallar críticas de la prensa. Yo creo que entra en el ámbito de lo absurdo eso, es decir, este gobierno jamás ha intentado acallar ninguna crítica. Penayo negó además tener diferencias con representantes de la SICOM.